Bueno, voy a grabar los sonidos, como les dije, de las ranas, pero acá creo que hay sonidos de, no sé, de los pajaritos, de las ranas, no sé si se alcancen a escuchar, ya está oscureciendo. Aquí está una esplanada, donde parece que van a ser más apartamentos, ahí está el freeway, aquí se escuchan, aquí se escuchan charranitas, también se escuchan los carros que están pasando. No me quiero acercar más porque está mojado, yo veo hace rato el día y está resbaloso. Aquí hay unas flores muy bonitas. No sé si alcanzan a escuchar, este es un laguito que hay muchas ranas. Va a haber de todo, va a haber sonidos de los cambios que están pasando. Aquí vengo caminando, ya está oscureciendo. Se escuchan los ruidos de las ranitas. Acá de este lado hay muchos árboles, es donde más se escuchan. Yo por acá vivo en estos departamentos, en uno de estos departamentos. Vean, vean acá al fondo, al fondo abajo hay muchos árboles. Aquí se escuchan más fuertes las ranas. Y no se las pude mostrar porque no las he visto aquí y luego a veces andan saltando las chiquititas, pero ahorita no andan. Esas son las que están entre los árboles. También andan aquí unas luciérnagas que se prenden y se apagan. Miren, vean, vean algo que brilla. Son luciérnagas. A veces hay muchas, a veces casi no hay como... Y vean, ahí están los sonidos de las ranas allá al fondo. Y de los grillos. Como para arrollarse. Para arrollarse un poco. Aquí andamos con el pachis y el coco. Aquí está el coco. Se mete al nudo. Y aquí está el pachis. Vean qué bonitos se escuchan. No, es bien, escuchen. La luciérnagas. Ya les escucho algo fuerte. Para mí esto es algo arrollador. Allá está en el medio de los árboles. No sé, arriba, no sé yo. La luciérnagas. Vamos. Ya les escucho. Claro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.